el socialismo humanista de fernando de los ríos se inspiraba en un triple origen histórico renacimiento exaltación del hombre estimación positiva de la razón la libertad y la voluntad la reforma libertad religiosa y el racionalismo racionalismo crítico neopentiano el hombre como fin en sí mismo rechaza el formalismo y el individualismo y está próximo a las ideas de saint-simon fichte hegel y krauss al discernir el valor positivo de la sociedad no bastando al derecho una actitud permisiva sino que es precisa la acción de medios materiales para la consecución de estos fines humanos en su crítica a kent rousseau y montesquieu insistirán descartar el individualismo en autores como locke hume o adam smith entre otros insistiendo en que todos ellos defienden la obligatoriedad de una función social y moral de la propiedad fundada está en el trabajo y orientada a la consecución progresiva de una propiedad para todos en cualquier caso destacar que de los ríos no admitirá una propiedad social sin libertad su humanismo por tanto desde el principio y en sus últimas consecuencias un humanismo profundamente liberal lo principal es para él la libertad de la conciencia individual y desde ahí la liberación real del hombre a través de una efectiva protección y realización de los derechos humanos dicha organización jurídica política de esa libertad ya no se hará en el anticuado marco del estado del siglo 19 sino en el marco del constitucionalismo social y establece tres fases sucesivas en las que se ha expresado esa organización jurídico política de la libertad que es el constitucionalismo en una primera el constitucionalismo formal e individualista defensa de la libertad civil y las garantías personales una segunda el constitucionalismo liberal democrático participación y la libertad política comienzan a hacerse más generales finalmente una tercera de constitucionalismo social negándole a las cosas lo que es privativo de las personas la libertad de los ríos opuso a marx en su interpretación económica y mecánica de la vida humana dijo y surge el problema como una concepción mecánica de la vida del pensar y del régimen económico puede convertirse en doctrina política más senos ante un hecho la ha creado y una potencia inaudita porque ha sido la primera política universal no nacida de una doctrina estrictamente religiosa aún cuando tengan sus contenidos los más de los elementos que caracterizan de tal a una religión aunque de los ríos no lo reconoció existe en su pensamiento un criterio de valoración en marx que daría pie a un humanismo marxista dicho criterio sería la lucha de clases marx define al proletariado por su conciencia de clase marx realiza un juicio de valor y lo fundamenta en el reconocimiento del valor trabajo de los ríos coincide en este punto con marx el antihumanismo del sistema capitalista radica en la preeminencia de las cosas sobre las personas en el capitalismo son lo primero las cosas después las personas más aún en él las personas los hombres se convierten en cosas se cosifican implica la conversión del hombre y su trabajo en mercancías el capitalismo es la libertad de las cosas libre mercado de oferta y demanda y consiguientemente la explotación y esclavitud de las personas el socialismo en cambio es el control y sometimiento de las cosas para lograr así la libertad de las personas la libertad de las cosas y el ilimitado derecho de sus dueños sobre ellas sirve para preparar la esclavización de las personas gracias al control de sus necesidades así como el capitalismo ha significado la exaltación de la idea de libertad aplicada a los objetos económicos con el fin de hacer más fácil la servidumbre de los hombres el socialismo en cambio representa el sometimiento de la economía a un régimen disciplinario para hacer posible un mayor enriquecimiento de la libertad de las personas lo que habrá que hacer es sustraer al hombre del mercado y con respecto de las cosas someter la vida del mercado a las exigencias del interés general por tanto el socialismo humanista de de los ríos lleva un muy estricto control del libre mercado capitalista de los ríos es consciente de que aún habiendo supuesto un indudable progreso la igualdad jurídico política del estado democrático liberal no fue suficiente y no trae necesariamente consigo la igualdad real ni la plena liberalización humana la igualdad jurídico política subsistiendo el capitalismo se rompe de nuevo en la fábrica conservándose como desigualdad social y económica con respecto al derecho según de los ríos cabe destacar tres referencias sobre las funciones sociales que la ley cumple y debe cumplir el derecho expresa en la relación capitalista relaciones de dominación de clase y de explotación es violencia institucionalizada aunque hace también patente las contradicciones del sistema la igualdad jurídica del estado democrático liberal supuso un progreso pero insuficiente para lograr la igualdad real el derecho en cuanto expresión de las contradicciones del sistema capitalista puede contribuir a recuperar la igualdad real a través de un derecho social nacido a través de impulsos de una fuerte presión de las masas y no sólo ni necesariamente a través de la lucha violenta de clases puede llegarse a la implantación de una sociedad democrática y de un socialismo libertad en este último punto es notable la oposición a la fórmula de la dictadura del proletariado por entender que no produciría la postre sin un nuevo tipo de dictadura contraria la libertad humana la vía pacífica y democrática que defiende de los ríos no deriva de la ingenua creencia y confianza en la debilidad o buena fe del capitalismo constatando la evolución histórica de un capitalismo de libre concurrencia aún más poderoso y agresivo capitalismo monopolista y financiero que adquiere inevitablemente caracteres imperialistas colonialistas y belicistas toda la política del imperialismo económico ha consistido precisamente en apoderarse de los pueblos económicamente para justificar después el intervenir en su vida política el capitalismo es en sí mismo una organización no de lucha sino de guerra y como tal enemigo de la paz entre los pueblos los objetivos finales de la filosofía humanista democrática y socialista desde los ríos pueden concretarse en uno fundamental el cual es la total realización y progresiva liberación del hombre reclama explícitamente la idea de una constitución social encaminada a impedir las relaciones de dependencia personal propias del capitalismo en sus múltiples variantes históricas a hacer posible al individuo el máximo de libertad real que sea dable a su espíritu cada día ya la comunidad el máximo de justicia realizable en cada momento para lograrla deben resolverse los problemas económicos de base y en concreto la desigual distribución del producto sin embargo de los ríos no cae en la utopía de un absoluto igualitarismo de los ríos pretendía alcanzar la igualdad entre las clases sociales más que la desaparición de éstas sin embargo cabría objetar no es la desigualdad requisito esencial de la sociedad clasista los crausistas españoles giner y azcárate fundamentalmente serán los mentores de una nueva corriente intelectual y política que se irá perfilando progresivamente el liberalismo social o reformismo el proceso comienza con la toma de conciencia por parte de dichos intelectuales de la crisis en la que habían caído los partidos liberales tradicionales y que se confundía con la propia crisis del liberalismo este desfase de los partidos liberales se debía según giner a que el liberalismo tradicional carecía de criterios concretos sobre problemas tan acuciantes como la miseria de las clases bajas la condición de la mujer española el caciquismo la educación etcétera la conciencia de que este liberalismo es insuficiente por sí solo motiva la necesidad de superar el liberalismo formal organicista por un liberalismo organicista de contenido social de los ríos entra en este contexto influenciado por los neocantianos alemanes de marburgo tras su estancia en dicha ciudad la sola libertad del liberalismo tradicional es para él una quimera vacía de contenido e intentó buscar un complemento material a dicho liberalismo por ello el liberalismo ha de ser necesariamente reformista explica de los ríos la polémica de la historia es que irá hoy y seguirá girando en torno a esta cuestión o el liberalismo es más fuerte que el capitalismo y logra transformarlo de manera que los hombres lleguen a ser materialmente libres o de lo contrario el liberalismo sucumbe anulado bajo el peso de la economía capitalista el liberalismo es el instrumento adecuado para superar el capitalismo superación que se llevará a cabo mediante la realización de una serie de necesarias reformas en 1912 para de los ríos el socialismo es el ideal al que hay que tender cuyos presupuestos son el liberalismo la democracia y la intervención del estado en aquella época identificaba socialismo y reformismo defendía un socialismo ideal sin excesiva concreción que irá definiendo al madurar y abandonar el reformismo